La displicencia de los Tigres cobró factura y el Pachuca les arrebató el empate en los últimos minutos del partido en el Estadio Universitario. A pesar de contar con uno de los planteles más sólidos del Guardianes 2020, los felinos dirigidos por Ricardo Ferretti se veían felices con el 1-0 que anotó Jesús Dueñas, pero Ismael Sosa, exjugador regiomontano, le sacó la igualada. Los universitarios pecaron de confianza al tener ventaja, no buscaron más el arco rival y se fueron con un punto en lugar de tres. Gracias por ver el video.